Hoy yo quiero recordar Todo lo bueno que me das Para crecer y valorarme Para entenderte y no olvidarte Este día es especial Porque hoy tú naciste Para volverte en carne y hueso Para abrazarnos y querernos Hoy yo voy a intentar Disfrutar de mis recuerdos Sean malos o muy buenos Tú me haces crecer desde adentro Hoy es Navidad y aunque sea un día más Tú me viniste a recordar Que diste todo por mis sueños Que debo amar a todos con devoción de igual Que hoy es para celebrar Que somos parte de tu centro Y aunque no te comprendieron Aquellos de tiempo atrás Y a veces unos de hoy en día Tú eres el aire de su aliento Tú no te fuiste para siempre Tu carne era temporal Siempre cuidándonos estás Perdonas cada movimiento Y aunque a veces el mundo Ya no te responde igual Tú sin duda alguna Levantas todos los tropiezos Hoy es Navidad y aunque sea un día más Tú me viniste a recordar Que diste todo por mis sueños Que debo amar a todos con devoción de igual Que hoy es para celebrar Que somos parte de tu centro Hoy es Navidad y aunque sea un día más Tú me viniste a recordar Que diste todo por mis sueños Que debo amar a todos con devoción de igual Que hoy es Navidad y aunque sea un día más Tú me viniste a recordar Que diste todo por mis sueños Hoy yo quiero recordar Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les haya gustado muchísimo este cover Pasen una excelente Navidad Que les den muchos regalos Que les den muchos regalos Les dejo aquí abajo mis redes sociales De verdad no se olviden de seguirme Y de suscribirse También pongan, activen su campanita Para que les lleguen mis videos si es que les gustó Y pues nos vemos en otro cover Adiós